De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, a la nada, mi hora favorita. Bueno y pasando a otro tema, esto es algo que ustedes, muchos, estaban esperando. Porque hace unos días dejamos una novela por terminar aquí en el estudio y el tema era cómo percibir que estábamos en una relación con un narcisista. Habíamos invitado para eso a la terapista y sexóloga Ildiko Saba, que comenzó a hacer su propia historia, nos sorprendió a todos con una experiencia real que le ocurrió a ella. Bienvenida, de vuelta, porque tenemos que terminar la novela. Ahora vamos a hacer una recapitulación. Déjame respirar, mira. La vez pasada yo vine aquí a hablar de lo que son los narcisistas psicópatas. Pero cuando estoy empezando a contar, dije, pero yo estuve en mi vida en esta historia, vamos a contar mi historia porque es que los demás tienen que saber que cualquiera puede caer hasta la terapista. Exacto, tú me dijiste, ¿sabes qué? Que estudiando para este tema me di cuenta que Me di cuenta que estaba en bebida, estuve en bebida en esta relación y hasta hace un año. Hasta hace un año. Pero bueno, el tema es que ellos, contaste rapidito para recapitular, ustedes se habían conocido a través de una aplicación. Una agencia. Una agencia. Una agencia para gente de... Que une personas que están muy ocupadas. Que están muy ocupadas y no tienen tiempo para hacer vida social. Son gente de mucho dinero. Gente de mucho dinero. Este hombre y tú hicieron una conexión tremenda y empezaron a tener tremendo romance divino, maravilloso, hasta que un día él... Lo más chistoso yo, sí que los dos andábamos buscando y fuimos a la agencia. Los dos pagamos mucho dinero y resulta que vivíamos a dos millas uno del otro. Hasta íbamos al mismo supermercado, lo que son las cosas de la vida. Entonces cuando ya nos conocimos, hubo una conexión maravillosa. La verdad que los dos dijimos, dinero bien empleado. Y lo primero que me pasa es que descubro que era un hombre casado. No sé cómo la agencia no detectó esto. Y ya varias personas me han inscrito en las redes sociales de cómo es posible que alguien paga dinero para buscar una pareja y la agencia no investiga realmente el estatus de la persona. Y nunca reclamaste eso a la agencia. Nunca reclamé. De hecho, les referí muchísimas personas. Tengo muchísimos amigos casados que se conocieron en esa agencia. Les he referido a mucha gente. Y nunca les reclamé por no ser tan bocona. Porque es que yo siempre soy la bocona. Y cuando tú descubriste que él era casado, lo confronté. Lo confronté. Y él me dice que hacía solo dos meses se había separado. Y que estaba tan desesperado en buscar pareja. Otra víctima. Entra en la agencia y parece que ellos no detectaron esto. No lo investigaron. Bueno, el caso fue que empezamos la relación. Detecto esto y me dice, no te preocupes. Ya dentro de poco me voy a divorciar. Mi matrimonio es en otro estado. Se demora cierto tiempo. Ok, está bien. Seguimos la relación. Ya habían pasado otras cositas. Ya habían pasado otras cositas. Comentarios. Comentarios medio amenazados. Siempre comentarios como para push down. Ponerte abajito. Porque como yo soy una persona profesional, él parece que no se sentía muy seguro conmigo y trataba de ponerme abajo. Eso es como uno de los signos de este tipo de hombres psicópatas, narcisistas. Narcisistas. Porque él tenía que siempre ser la estrella. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que cuando él me conoce, ya él sabía mi background y él sabía que yo era una sexóloga. Él lo primero que me dice es, cuando salgamos a algún lugar público, por favor no digas que eres sexóloga. Bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Que soy empleada de cajero de Worma? ¿O qué digo? Porque es que soy una sexóloga. No, no puedes decir eso porque qué vergüenza. Todos los hombres te van a desear. Pero, ¿cuál es el problema? Si tú estás seguro de mí, ¿cuál es el problema? Y entonces, porque tenemos que avanzar, porque quiero llegar al final hoy. Entonces, cuando descubres que es casado, lo confrontas, el hombre te dice que sí, que todo se va. Pero, ¿qué pasa después que tú decides lo que decides al final? Que eso yo sí me sé el final. Bueno, sucedieron muchísimas cosas. Cada vez era más fuerte el insulto. Creaba mucho problema. Por ejemplo, la familia me invitaba a la fiesta de Navidad y me decía, es que dice mi familia que tú no eres bienvenida, porque tú no eres católica. Ay, Dios. Y además te decía Latina B. Ah, sí, también. Eso ya en momentos en que... Mira, te dijo perdedora. Te dijo Latina B. Te dijo que su familia... Me decía mucho cuando yo... Me comunicaba en inglés con él porque... Miren cuántos signos que tienen que tener en cuenta. Me comunicaba en inglés con él porque es americano y mi acento es bastante fuerte por el húngaro. Tenemos problemas de comunicación. Tú no hablas muy bien inglés, como para hacerme sentir que algo no estaba bien. Y yo decía, bueno, hablemos en húngaro. No sé. Hablemos en español. No sé. Hablemos en italiano. No sé. Entonces, ¿quién es aquí el insulto? Hacerte sentir inferior todo el tiempo. Inferior, inferior. Y bueno, tú te cansaste de todo esto. Pero mira lo que pasó, Yossi. ¿Qué castigo le hizo? Mira, él seguía... Él seguía al mismo tiempo que me maltrataba y veía que la relación... Yo cada vez era más rebelde, que ya no le aguantaba los chistecitos. Y siempre me involucraba, como les contaba, con los viajes, vámonos de viaje, tranquila. Otra luna de miel, la reconciliación. Otra luna de miel, la reconciliación. Pero cuando regresamos, otra vez el garrote. Entonces, yo estuve un año sin trabajar y dije, yo me tengo que preparar antes de despegar a ser independiente económica otra vez. Abrí mis oficinas. Abrí una oficina en Nápoles, una oficina en Fort Myers. Empecé de lo más bien. Y él se puso un poco nervioso. Y me dice, preparemos la boda, porque él vio que ya yo estaba así independiente económicamente. Me iba súper bien. Me dice, preparemos la boda por segunda vez, ¿verdad? Ya yo le había cancelado la primera boda en París y le dije, vamos a preparar la segunda en Italia, en Palermo. Ay, Dios mío. Bueno, yo me puse súper nervioso porque dije, casarme con esto, pero ¿cómo le voy a hacer esto? Si lo que tengo es que terminar con esto. Entonces, él empieza a preparar todo sin consultar conmigo y dos semanas antes de la boda, él me dice, pero para tú casarte conmigo, tienes que bautizarte. En Cuba a mí nadie me bautizó porque era prohibido. Y yo dije, bueno, me tengo que bautizar, pero no me queda otro. Pero bueno, vienen unos invitados a casa para celebrar ese domingo el bautizo, que era el próximo día, y la boda en dos semanas en Italia. Y yo me quedé así. Yo dije, ¿me va a bautizar? ¿Me va a casar? Pero si lo que estoy lo acabo de volar de esta relación. Y yo sencillamente dije, yo creo que este es el momento de que él aprenda que él no me merece. Y que yo tengo la oportunidad de salirme de esto y buscar algo que va con mi persona. Y te llenaste de valor y le cancelaste la boda otra vez. Y enlante de todos los invitados dije, yo quiero cancelar mi bautizo mañana y obviamente no hay boda. Él quedó en shock. No. Delante de todo. Y todavía a la fecha como que no lo puede creer. ¿Y sabes lo más chistoso? Bien hecho, bien hecho. ¿Sabes lo más chistoso? Yo sí, ya hace exactamente un año de eso. Y hace dos días empieza a tratar de contactarme para volver. No me digas que está... Yo dije, pero... Pero no te habrá visto aquí en el programa. Yo no sé dónde... No, porque no habla español. No, no habla español. Y yo dije, pero... ¿Cómo es posible que esta pesadilla me vaya a caer otra vez? No, no. Cero. No contesta. Ildi desaparecida. No, que tú eres la terapeuta aquí. Tú no puedes... Esto nunca más se puede repetir. Pero es una experiencia interesante. ¿Sabes qué, Josi? Ya como me pasó, estoy con las antenas paradas, a mis pacientes no les puede pasar. Entonces yo siempre doy signos y les doy tips de cómo ver cómo lidias con eso si no quieres separarte. O salete, porque lo que viene es peor. Ok. Espero que hayan escuchado bien. Hoy tuvimos el final de esta historia de los consejos de la doctora Ildico sobre este tipo de relación. Estén con las antenitas paradas. Si son abuelos ya, por lo menos para sus hijos e hijas, sobre todo las mujeres y los hombres también, que tengan cuidado con este tipo de relaciones. Mujeres también pueden ser muy tóxicas y muy abusivas. Además, porque no cambian. Ellos no cambian. Y no cambian. No. 3-0-5-3-9-6-14-54. Conoce a una de este tipo de parejas de relaciones. Ha estado usted involucrado en una de ellas. Y la historia de Ildico, al final me encanta, lo dejó plantado en el altar. Ya nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida. De lunes a viernes tenemos una cita y hora favorita.